Voy a seguir cantando a Dios Y si es tu vida Y tú eres el dueño de toda mi vida Vamos hermano con gozo Y batiendo las manos arriba Levanta tus manos arriba Batiendo tus manos arriba para Cristo Voy a seguir cantando a Dios Porque su vida dio por mí Voy a seguir cantando a Dios Porque su vida dio por mí Él es el dueño de todo Dueño de toda mi vida Él es el dueño de todo Dueño de toda mi vida En las luchas y en las pruebas Te seguiré alabando En las luchas y en las pruebas Te seguiré adorando Jesucristo Hijo de Dios Diste tu vida por mí Jesucristo Hijo de Dios Diste tu vida por mí En las luchas y en las pruebas Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando Porque tú eres Jesús El Hijo de Dios Vamos saltando y lanzando Libre, libre, yo soy yo Por la sangre de Jesús Libre, libre, yo soy yo Por la sangre de Jesús Voy a seguir cantando a Dios Porque su vida dio por mí Voy a seguir cantando a Dios Porque su vida dio por mí Él es el dueño de todo Dueño de toda mi vida Él es el dueño de todo Dueño de toda mi vida En las luchas y en las pruebas Te seguiré alabando En las luchas y en las pruebas Te seguiré adorando Jesucristo Hijo de Dios Viste tu vida por mí Jesucristo Hijo de Dios Viste tu vida por mí Él dio su vida por nosotros Él ha sido crucificado Por nuestros pecados Y ahora por Él somos Libres Mú symbols Música 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 ¡Gracias!